Estás viendo En Voz Alta Continuamos con su programa En Voz Alta. Estamos conversando con Edinson Hernández, Delegado de Prevención del Hospital Razzetti y Coordinador Regional del Movimiento de los Trabajadores del Estado de la Teguimotrasalud. Ahora Edinson, nos hablaba que hay algunos sectores del Hospital Razzetti que requieren la atención de las autoridades tanto del hospital como de las autoridades regionales. Algunas cosas que están pasando en unas áreas del hospital, parece que en piso 2 todavía no se han resuelto y también en el hospital, perdón, en el área psiquiátrica que tampoco está con la atención requerida. Sí, bueno, aquí está el llamado nuevamente al gobernador del Estado que, bueno, que piso 2 del lado de los hombres, ya eso tiene aproximadamente casi 5 años, que eso se cerró y más nunca se abrió. Esa es la parte de traumatología del lado de los hombres. Eso se cerró, no sabemos por qué cerraron eso, pero ahí quedó cerrado y ya eso es la tierra de nadie, ese espacio de traumatología, área de los hombres. Igualmente psiquiatría, también psiquiatría, va ya 4 años, que está cerrada, no sabemos por qué la cerraron. ¿No hay especialistas en psiquiatría? Sí, los hay, ahí están los especialistas, ahí están los médicos, el área también está, lo que el área está es cerrada, no entendemos por qué esa área se cerró. ¿No tienen ningún enfermo psiquiátrico? Sí los hay, o sea, llegan a la emergencia, como la otra vez también denunciamos, que esos pacientes meritan estar en un área adecuada y su área adecuada es el área de piso 8, que es el área de psiquiatría, que tiene ya 4 años cerrada, no sabemos por qué, y entonces el llamado es al gobernador del estado que, bueno, que también le meta mano a esa situación porque estos pacientes meritan estar en un lado, en un área que siempre han estado, pero en un área específica, que esa es su área, y no entiendo por qué está cerrado esa área de psiquiatría. Entonces llegan esos pacientes a la emergencia y en emergencia es un sitio donde ellos no pueden estar por el movimiento de la emergencia, por lo intranquilo que es la emergencia, ¿me entienden? Entonces ellos necesitan estar en un área tranquila, que era el piso 8 de psiquiatría, y nuevamente digo lo cerraron, no sabemos por qué cerraron esa área. Lo que sí hablamos, que queremos esa área que se aperture, que nuevamente esa área esté al servicio de la comunidad, que nuevamente esa área esté al servicio de estos pacientes, que nuevamente esa área sea abierta para estos ciudadanos. Bueno, ahora, Edinson, el problema de los medicamentos, por Médicos Sin Fronteras y por otras ONG, y algunos entes oficiales, llegaban muchísimos medicamentos al hospital Luis Razzetti, y ahorita ni para el hospital de niños, ni para emergencia, ni para ninguna parte están llegando los medicamentos. ¿Qué está pasando allí? Bueno, para nadie es un secreto. Llegan insuficientes, llegan insuficientes. Todavía, lamentablemente, el familiar del paciente tiene que comprar los medicamentos, la lista que le hacen, porque de verdad no los hay. O sea, es insuficiente, es insuficiente. Y eso no está pasando nada más en el Hospital Razzetti. Eso está pasando en todos los centros de salud del estado de Anzuategui. En todos los centros de salud. Entonces el llamado es que también, o sea, estos centros deberían estar dotados, dotados todos los días, pero de la cual no es así. O sea, debería que el paciente, o el familiar del paciente, no debería de comprar nada, pero desafortunadamente se compra, porque hay escasez, pues. Problema de la escasez, ¿no? Y eso se ve en las parturientas, todo lo que se requiere para realizar el parto, y más difícil cuando van a hacer cesárea, y asimismo cuando van a realizar alguna operación, así sea una operación de esas más simples, ¿no? Ambulatoria, que le dicen, no tan compleja. Se requieren todo lo que se utiliza, desde los guantes hasta los que protegen los... Los kits. El kit, el kit de operaciones. Todo tiene que comprarlo los familiares del paciente. La mayoría de las veces es así. Sí. La mayoría de las veces tiene que comprarlo el familiar. Eso es así. Muy rara vez cuando el paciente no lo compra. Pero la mayoría hay que comprarlo, porque esa es la triste realidad. La triste realidad es esa. O sea, entonces nosotros, ¿qué? ¿Qué pedimos nosotros también? Que sean dotados todos los centros de salud, que el familiar, el paciente, no tenga que comprar absolutamente nada, y el trabajador, porque una vez que también el trabajador se enferma, viene el viacrucis, que el trabajador también pasa paciente y tiene que comprar lamentablemente lo que se requieren, las medicinas, los equipos, todo eso, porque no los hay. Y entonces, con este salario que uno tiene de 130 bolívares, no nos alcanza, y entonces, ¿a dónde tenemos que venir a recurrir nosotros con los demás trabajadores? O hacer rifas, o inventarnos, o que cada quien aporte un granito de arena para que se pueda salvar la vida del trabajador. Porque ¿quién más que a nosotros que nos duelen los trabajadores que vivimos el día a día? Entonces, nosotros hacemos eso. Entonces, el llamado es que esto no debería estar sucediendo, pero sí sucede. Ahora, las variantes del COVID, que dice que hay algunas variantes, está llegando muchos pacientes y los dejan hospitalizados, que de una u otra manera reciben, o son portadores de esta penosa enfermedad del COVID. Bueno, fíjate, están llegando pacientes con insuficiencia respiratoria. Esto lo estamos viendo a diario. Afortunadamente, no es así como hace, como los años pasados, que lamentablemente esto colapsaba. Hoy en día, esto está controlado. Pero, vuelvo y repito, que esté controlado en el sentido porque están los médicos preparados. El personal está preparado para todas estas eventualidades. Lo que escasea son las medicinas. Y el acoso laboral y un señor que trabaja en la policía que acosa a los trabajadores, los persigue, los sigue. Recientemente tú fuiste a los tribunales. ¿Qué estará pasando con ellos en los tribunales? ¿Será que le pusieron alguna denuncia relacionada con sus actividades? Fíjate. ¿O le están aplicando la ley contra el fascismo? No. Nosotros, claro, con los abogados, con el doctor Boris Figuera y el doctor Francisco Abad, que son los abogados, los consultores jurídicos de Motrasalud, y son mis abogados, siempre estamos pendientes de esta situación. ¿Por qué? Falsa lo siguiente. Que cuando uno está hablando con un jefe y le está diciendo al jefe que está violando los derechos de los trabajadores y que le está diciendo a uno en este artículo se dice esto, no es como usted lo está diciendo en la ley orgánica de prevención y en la ley orgánica del trabajo. Bueno, como la mayoría de estos jefes quieren después aplicarle algo a uno de denunciarlo por violencia de género. Violencia de género, pero ¿quién está violentando a quién? Porque quien está faltando con los trabajadores es usted. Los representantes de los trabajadores somos nosotros y nosotros estamos en la obligación y en el deber de hacer cumplir las leyes. Para eso están las leyes plasmadas en la ley orgánica del trabajo, en la Constitución de la República, y entonces cuando uno habla a estos compañeros, que porque son compañeros de nosotros, que funcionan en cargo de jefe, pero desconociendo la ley arremeten contra el humilde trabajador. Mire, el contrato colectivo. Bueno, el contrato colectivo brilla por su ausencia de firmar nuevamente el contrato colectivo. Ya tenemos más de nosotros en el sector salud y hay más de 10 años sin la contratación colectiva. ¿10 años? Sí. Bueno, Edinson, 10 años sin contrato colectivo. Y bueno, pero tú no, tú hablas muy poco de eso. ¿No te interesa el contrato colectivo? ¿De la contratación colectiva? No te he movido. ¿Cómo te quedas calladito? No, no, es que me quedo callado porque la contratación colectiva, ¿qué te puedo decir que la contratación colectiva? Vamos a firmar una contratación colectiva, pero con el mismo salario. No, momentito, la contratación colectiva, ustedes ponen sus demandas. Ah, no, claro. Y el patrón. Pero una de las primeras demandas que uno se va a colocar en la contratación colectiva es que el salario sea superior y que sea superior a lo que establece la Constitución de la República en el artículo 91. Pero nosotros tenemos dos años exigiendo al gobierno nacional que no aumente el salario acorde a la canasta básica y no lo ha hecho. Entonces, si le decimos, vamos a la firma del contrato colectivo, ¿cómo va a ser esa firma del contrato colectivo? Es decir, claro, es un deber, tenemos que impulsar la contratación colectiva, pero más allá de la contratación colectiva, impulsar también que el gobierno nacional entienda que tiene que aumentar a los trabajadores acorde a la realidad y no acorde en el país de Alice y la Maravilla donde viven muchas, muchas, muchas otras personas que no quieren estar en la realidad que lo que vivimos nosotros. En el país de Alice y la misma Maravilla se terminó el programa y tienes un minuto para que te despidan. Le digo a los trabajadores nuevamente que reclamemos nuestros derechos, que no nos quedemos callados porque para eso está la ley ahí, la ley orgánica del trabajo, la ley orgánica de prevención, la contratación colectiva y la constitución de la república. Es decir, todos podemos hacerlo. Compañeros trabajadores, no se dejen pisotear, humillar y maltratar por un jefe que desconoce la ley pero que le gusta remeter con los trabajadores. Por eso, gobernador del estado, ojo con estos jefes que son acosadores y abusadores de su cargo. Bueno, muchísimas gracias a Iso Hernández, muchísimas gracias a nuestros televidentes. Nos despedimos agradeciendo el trabajo de los camarógrafos, de los trabajadores de máster y de los directivos del canal que hicieron posible que en voz alta esté en sus hogares. Bueno, este programa llega a ustedes gracias a RL Medios Creativos y a Clínicas Doctor Ciencia. Nos despedimos. Hasta mañana. ¡Gracias!